Hola que tal amigos corredores, pues estamos aquí en la ruta 21K de mariposas entrenando ya en las últimas días, fechas, ya viene próximo la carrera y pues bueno, yo los quiero invitar a que se inscriban a otras carreras aquí del noreste tenemos muy buenas carreras este tiene un paisaje totalmente diferente a Oso Negro es un paisaje semidesértico, pues bueno este lugar pues tiene varias distancias tiene el 50, tiene el 12 y tiene el 21 y pues bueno, yo estoy en el 21 en este caso no estoy muy bien preparado para el 50 y pues bueno, los invito a que se inscriban a las carreras locales de aquí del noreste como es Oso Negro, como es Mariposas como es las carreras que tenemos acá en Cañón de San Lorenzo en Coahuila, como lo que tenemos en Iturbide lo que tenemos en el mismo Monterrey, tenemos dentro de la ciudad algunas carreras también y pues bueno, este, en lugar de irse de tan lejos hacer picos en otro lado, pues también tenemos el Potosí este, para que la gente que es de aquí local pues primero haga las carreras locales que si no se ande yendo tan lejos a experimentar a otros lados y bueno, pues también nos ayuda a los organizadores de esta zona a poner en alto estas carreras y estas rutas en el resto de México yo los invito a que se inscriban a carreras de aquí que las prueben y que pues bueno, ya después pongan sus comentarios a ver qué tal nos vemos sigan entrenando y